Fragmento, poema escrito una noche antes de que me dijeras, tengo miedo, por Alain Neal. Ella se está yendo y lo hace con pies ligeros. Ella es un conejo de ojos rosados y cuelga de su cuello un dije con forma de pánico. Sabe que padezco de insomnio, pero calla. Y me susurra una vez al día que estamos juntos en esto. Ella se está yendo con un vestido celeste que le corta las rodillas y tiene los hombros desnudos y recuerda cuando llegaba a las ocho a mi mejilla derecha y sus pies se enredaban con mis sábanas y su respiración se enredaba con mi timidez y sus impulsos cardíacos se enredaban con mis yo también te quiero y no solo eso. Y ella se está yendo y su imagen de espalda se enreda con mi depresión de los domingos. Ella quiere matarse todos los lunes y su sueño no le alcanza. Ella se detiene en cada uno de sus momentos más alegres a preguntarse dónde es que dejó su última oportunidad para ser feliz. Ella está tranquila y solo quiere mirarse el ombligo y preguntarme si todo está bien de este lado mientras comemos mandarinas. Ella se está yendo y no teme equivocarse. Se pregunta si le hará falta mi voz para dormir o si caminar. Ella espera a que yo me acerque y le diga estamos bien. De mi lado crece el trigo y la luna brilla sin vergüenza. Pero yo no me siento con derecho a decirle que me están creciendo plantas salvajes en los dedos. No me siento con derecho ni a recordar su palabra favorita ni a sentarme a esperar que su partida haya sido una película que no vimos por hacer el amor en modos deslizantes. Ella se está yendo y yo la estoy viendo sola. Siento que su cuerpo se ensambla al mío como legos y olvido el hambre. Siento que tiene unos pómulos a la altura de todos los inviernos. Que un sábado la abracé y pude ser menos paria y más eterno. Que cuando camina es como una hojarasca perdida en un país sin miedos. Que tiene un secreto que no me dice pero que comparte conmigo cuando puede. Ella se está yendo y yo empiezo a ser un animal nostálgico. No. 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 No.